Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. ¡Le pegó! ¡Carambolas! ¡No puede ser! Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. ¡Pase al hueco! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. La recupera. Rodrigo Durado. Envío profundo a la carrera. Centro al segundo palo. Buen despeje. Chávez. Llevaba buen impulso, pero no resultó al final de cuentas. Rodríguez. Y encontró la forma de pasar. Y aquí viene el centro. Y la juega a la derecha. Sucumbe a la presión. Miguel Rodríguez. Le ganó como si estuviera hecho de hule. Apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón. Los dos equipos están calmos, tranquilos, jugando la carrera larga. Se están evaluando. Y se le concede un tiro libre. Y se le concede un tiro libre. Cabral. Y ahora la primera está ocurriendo. Rodrigo Durado. Gana el mano a mano en esta ocasión. Maniobra hacia la izquierda. Buena jugada. De lo mejor. Ahora el árbitro parece tener que conceder un penalti. Y lo ha hecho. Se pudo haber ahorrado esto. Bueno. Estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Golazo. Y le da vuelta al marcador. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Excelente finta. Excelente jugada. El portero no sabía ni por dónde le venía. Pachuca toma la ventaja. 1-0. Bueno. Esto debería poner las cosas interesantes. Sin duda los contrincantes se verán obligados a jugar un partido más abierto y arriesgado. Eso fue sin duda deficiente. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al tener situación adversa. Y eso habla muy bien de ellos. Ahora hay que ver si le pueden sacar provecho a la situación. Oportunidad de contraataque. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Moreno. Sirve un buen pase. Atención que viene el gol. Vitillo. Memorable Moreno. Rodríguez. Rodríguez. Qué elegancia la de Francia. Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza. Pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. Un buen pase y esta podría ser la buena. Centro al medio. Centro que falló por poco. Lo recuperó casi de inmediato. Cruza el balón hacia el otro costado. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Qué bien la paró. Busca el pase cruzado. Se apresura para alejar el balón. Chávez. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Y ahí va el centro. Y no quiere comprometerse con el balón. Otro centro. ¡Lo intenta de cabeza! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Bastó una jugada para burlarlo. No puedes permitir que te jueguen así. Atlético San Luis debe marcar su territorio y defender lo que queda en este tiempo. Su entrenador se percibe nervioso, ¿eh? Buena distribución de la pelota. Forcejea y recupera el balón. Pelota larga, solo que no pasó nada. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Rodríguez. Burla a su rival. Y el disparo Y eso le da un respiro momentáneo La pelota se juega hacia adelante Buen balón hacia la banda Linda pelota que bien lo vio Vitinho, allí la recibe Vitinho, memorable Moren y prueba de nuevo Gol, la clavó Es espectacular el gol que buscaba Han encontrado el empate y ahora quieren ganar Bueno, faller eso habría sido casi imposible Esto debe considerarse como un marcaje terrorífico No hay otra forma de describirlo No se puede abandonar el área Frente a la portería y esperar que no pase nada Sigue el partido, el marcador está igualado Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Filtra el balón El árbitro Pita es el final del primer tiempo Atlético de San Luis Se dirige de nuevo al descanso después de un primer tiempo Que ha sido parejo, al menos desde el punto de vista del marcador Ambos equipos han tenido una contribución similar Ni siquiera los técnicos se ven muy nerviosos Bueno, tal vez mi percepción del encuentro es demasiado positiva El marcador es uno a uno Pues nos espera un segundo tiempo vibrante Estamos uno por uno Atlético de San Luis Da inicio al segundo tiempo Ningún equipo realiza cambios en el medio tiempo Y les concede tiro libre La mueve a su derecha Huitiño Consigue el pase Esta puede ser buena Tiene quien lo respalde Miguel Rodríguez Atlético de San Luis Hace un nuevo intento de liberar a alguien desde atrás para subir Y esto es algo diferente Ya lo tiene por la derecha ¿Y ahora qué sigue? Esta puede ser Un pase hacia la derecha Ha encontrado el espacio en la banda Jugado en corto por Miguel Rodríguez Cuidado, ahora se viene el contraataque Siempre existe peligro de que esto suceda Buena anticipación Miguel Rodríguez Se reanuda el juego sacando de banda ¡Mira qué buen balón! Es un pase con la máxima precisión Montiel Hizo loco ¡Impactó! Ve a alguien y le envía el esférico Es de manos Y bueno, el técnico realiza el primer cambio de jugadores Sí, su trabajo será añadir ese elemento de arte y de astucia El hombre que mueve los hilos en la mitad de la cancha Esto será saque lateral Pedraza Balón para Montiel Y va para adelante Se cae de hambre No pudo conseguirla limpiamente y es foul La cobró rápido Todos están haciendo cola para intentarlo Ha estado generando muchas oportunidades de gol Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor Atlético de San Luis Tiene opciones disponibles en el banquillo Si eso es lo que están contemplando Miguel Rodríguez Pase filtrado Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad La intercepta sin problema ¡Qué buena coordinación! Parece una jugada de peligro Klimowitz Pilagrosamente le llega directo el balón La juega hacia la derecha Es la clase de jugada que todo defensa odia ver Elegante barrida la sacó tranquila y con muchísima tingencia La pasan para el portero Despeje larguísimo del portero Cabral Montiel Metió el tir y se la robó como un niño Es falta y el árbitro concede un tiro libre En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias Hay un cambio en el campo de juego Número 39 Número 11 Número 6 Entran Número 21 Ahí va para la derecha Número 15 Buen despeje Número 26 Se está realizando un cambio Abraza que demanda Atlético de San Luis Agota todos sus cambios Creo que quieren introducir un nuevo centro del ataque aquí Se va a realizar un cambio Y consigue liberarse con un regate Quiere superar a la defensa Rodrigo Durado hizo todo lo que pudo para salir airoso Pero ningún equipo quiso arriesgar de más Un pase bien medido Salió y es aquelateral Rodríguez El portero se encarga de ella Cabral Luna Y pasa largo hacia la izquierda Va a toda velocidad ¡Le pega! Ese fue un muy buen tiro Por su forma de intervenir El querer hacer algo así Le abre muchas posibilidades A todos los jugadores detrás suyo Chávez Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Va al flanco del adversario Buena jugada Acompañada de un muy buen movimiento Y la tienen de vuelta Luna Vio la pelota desde atrás Y fue tras ella Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer Mete la pierna Y negada la pelota ¡Se escapó! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Va a ser muy difícil moverse por esa zona en estos momentos Ya no hay peligro Y ahora toca el contraataque Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada Se agregarán tres minutos al tiempo Busca opciones ¿Quién se desmarca? Pasa el balón Quiso abrirla Pero mejor ni comentar el pase Nos quedamos callados Rodrigo Durado Y ahora cambia de lado Consigue el pase Qué bien la paró ¡Encontró una forma! Amigos, es todo ¡Se acabó el partido! No es lo ideal para ningún equipo Ambas partes están ahora obligadas a reflexionar sobre el empate Y aprender de sus errores Los dos equipos serán molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria